Buenos días, estimados estudiantes. Vamos entonces a continuar con esta clase o este curso de español y lectura crítica en el cual nos hemos dedicado a analizar o a prepararles para enfrentar o afrontar exitosamente las pruebas del SABER-11. A través de la resolución de ejercicios de años pasados en la parte de lectura crítica. El día de hoy vamos a analizar, igualmente como lo hemos hecho en las clases pasadas, una serie de textos y figuras para entonces responder las preguntas planteadas allí en esos cuadernillos. Adicionalmente tenemos la actividad pendiente del taller que se las envíe el día o la segunda semana respecto a la lectura del libro del Camino de los Sabios. Y pues como han podido copiar allí en la pizarra deben responder esa pregunta ya para finalizar con la actividad del taller. La pregunta tiene que ver con el hecho de cómo se utiliza la filosofía o las citas que hace el autor allí, Walter Rizzo, respecto a los filósofos de la antigüedad, las obras o las citas que hace respecto a las obras filosóficas de esos filósofos de la antigüedad. Y a través de ese diálogo que él mantiene, un diálogo imaginario que él mantiene con esos filósofos, ver cómo se pueden aplicar desde un punto de vista simple y sencillo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, como lo tenemos preconcebido nosotros, de que siempre se utiliza la filosofía para temas a veces quizás un poco inentendibles o un poco complejos, sino de una manera sencilla describir de qué forma utilizar esas citas en los momentos en los cuales a veces necesitamos fortalecer nuestras capacidades mentales e intelectuales frente a las exigencias de este mundo cambiante y tan dinámico que tenemos actualmente. De hecho, allí el autor habla en la introducción de que existen tres clases de bienes. Los bienes exteriores, que tienen que ver obviamente con las propiedades de la persona, con la estima que le tienen los demás. Existe otra clase de bienes relacionados con los elementos intelectuales y otra clase de bien referente a la estima o el aprecio que le tienen las personas a los demás. Entonces, referente a los bienes exteriores y los elementos de estima, pues estos pueden cambiar. La gente pues obviamente le puede abandonar a uno o pueden cambiar el concepto que tienen respecto a una persona. Igualmente los bienes materiales pueden cambiar. Hoy tenemos algo, mañana no se sabe. Entonces, lo único que permanece es lo que está dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma, como hayamos fortalecido esas capacidades. Y de alguna forma, pues esto es lo que nos va a ayudar a lidiar en la medida en que hagamos un ejercicio. Porque el autor plantea que eso no es que la gente nace con esta capacidad, de manera como si fuese un don o un regalo de Dios. En el caso, por ejemplo, de nosotros los católicos, ellos, pues los filósofos griegos, hablaban de los dioses griegos, los dioses romanos. Los romanos que adoptaron dioses griegos y también crearon semejanzas en base a esos dioses griegos, crearon equivalencias romanas. En el caso, por ejemplo, de nosotros que creemos en Dios, el mismo Dios de Israel, pues no es que Dios nos ha dado esa capacidad innata, sino que nosotros también debemos desarrollar esas capacidades, obviamente con la ayuda de Dios también, ¿no? Pidiéndole fortaleza, pidiéndole constancia, entusiasmo, fortalecer esas capacidades internas para poder enfrentar esas vicisitudes de la vida, esos retos, ese constante estrés a veces al cual estamos sometidos, producto de las exigencias, de este mundo cambiante, de este mundo cada vez más complejo. Y de alguna forma, adaptar esa sabiduría, de hecho se le llamaba sabio porque de alguna manera, pues, sabían enfrentar la vida de una forma diferente a como la enfrentaban los demás, y habían establecido una relación exitosa con esa vida desde el punto de vista del logro de la paz interior, cosa que no tenían muchos reyes o muchos personajes de la nobleza, entre otros, que se hacían asesorar por estos personajes denominados sabios de la antigüedad. Bien, entonces, la pregunta del día de hoy, la parte final del taller, va a consistir en eso, va a consistir en responder a esa interrogante, de qué forma podemos utilizar esa sabiduría, de esos personajes filósofos de la antigüedad, para fortalecer nuestras capacidades mentales y enfrentar las exigencias del mundo cotidiano. Tal como lo redacté allí en la pizarra, les comenté que lo copiaran allí. Bien, para continuar con los ejercicios de lectura crítica, esta es una parte ya más de ejercicio, lo otro es como más de formación personal, pero quería también que de alguna manera profundizaran en ese tema, que les va a servir mucho en el futuro. Entonces, vamos a leer esta primera parte del texto para responder a las preguntas 17 y 18 del cuadernillo. Dice, si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, a ver, a ver, creo que he olvidado algo, ¿qué creen ustedes que es lo que he olvidado? Antes de empezar a leer, ¿qué debemos hacer? Leer las preguntas. Muy bien, leer las preguntas, excelente, entonces vamos a ver qué es lo que nos pregunta, y también antes de leer las preguntas, leer la fuente, ¿no? De dónde fue sacado ese texto. Tomado de Sontac, un autor, Sontac S, 2009, sobre la fotografía, Barcelona. Entonces la pregunta es, en la frase, las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, excursión, se cumplió el programa, se gozó el viaje. ¿Cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de la palabra irrecusable? Inminente, concluyente, irreemplazable, cuestionable. Bueno, tenemos que saber el significado de la palabra irrecusable. Fíjense que si leemos la pregunta, pues, ya vamos más enfocados, inclusive a buscar en el contexto del texto, esa palabra, ¿sí? Y si no sabemos el significado, pues, de acuerdo a lo que diga allí, lo podemos inferir, inclusive, ¿sí? Bien, la otra pregunta, o sea, la primera pregunta tiene que ver con el significado de la palabra irrecusable. ¿Cuál es el sinónimo? ¿O cuál es el equivalente? Bueno, la otra pregunta, en la 18, dice, considere el siguiente resumen del texto anterior. Aparece allí el resumen, ¿sí? Y dice, el anterior resumen se puede describir como inadecuado porque, bueno, tenemos que analizar ese resumen y luego responder a esa pregunta. Opción A, expone ideas contrarias a las acciónes principales del texto. Opción B, se centra en un tipo particular de turistas y no en los turistas en general. Omite el tono irónico y burlón con que la autora se refiere al arte de la fotografía. Y se detiene en presentar información en extremo, detallada y secundaria del texto. Esto es un resumen realizado por alguien respecto al texto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a responder primero la pregunta y vamos a leer, vamos a continuar leyendo el texto. Ya sabemos que, entonces, una pregunta va dirigida hacia el significado de la palabra irrecusable y la otra va dirigida a un resumen y, ¿qué es lo que quiere decirle la autora allí con el resumen? Bueno, pues no sería tan fácil aquí leer el resumen, memorizarlo y volver al texto. Sería mejor, bueno, responder la pregunta irrecusable y luego sí ir analizando el resumen y compararlo con lo que dice el texto. Sería la estrategia a seguir aquí. Bien, entonces, vamos a leer el texto. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Bien, ¿qué quiere decir la palabra conjunción? Quiere decir que se realiza al mismo tiempo, conjuntamente, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Entonces dice que, bueno, haciendo referencia a que a veces nos apropiamos de los espacios a través de la fotografía en esos escenarios en los cuales nos sentimos inseguros, ¿sí? Entonces dice allí el autor que esa actividad de la fotografía se desarrolla conjuntamente o en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo, ¿sí? Bien. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Antiguamente, antes del siglo XVII, en la Edad Media, pues no era común que la gente se trasladase desde sus sitios de residencia a conocer otros lugares. Más que todo, si lo hacían, lo hacían por cuestiones de fe, elementos de índole religioso, por ejemplo, en Europa, cuando hacían las peregrinaciones a determinados santuarios, como por ejemplo el conocido Camino de Santiago de Compostela, entre otros, que hacían estos viajes, ¿no? Desde el punto de vista de conocer otros escenarios o por fines turísticos, o de diversión o de placer, sino para, de alguna manera, ganar una indulgencia, una indulgencia ofrecida por el Vaticano, por haber realizado esta peregrinación, esta visita, ¿sí? En ese santuario, por ejemplo, en el caso de Santiago de Compostela, no lo hacían por cuestiones de placer, como les digo, sino por una cuestión de fe. Bien. Entonces, por eso se dice allí, a medida que vamos leyendo, si tenemos conocimiento de otros temas, por ejemplo, como les comento, pues se nos hace más agradable la lectura, porque lo vamos relacionando con otras cosas que hemos leído, ¿sí? Entonces, dice que, pues no era común abandonar sus entornos habituales para trasladarse a otros sitios por cuestiones de placer o de diversión, ¿sí? Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. O sea, que actualmente, pues, es muy común ver que lo primero que los viajeros ponen en la maleta es una cámara fotográfica. Las fotografías son la prueba irrecusable. Entonces, ya aquí nos centramos, fíjense, en la importancia de haber leído la pregunta. Aquí ya hay una alerta, ¿sí? Cuando vemos la palabra irrecusable, hay una alerta respecto a la atención que debemos tener para la lectura. Inclusive, podríamos haber buscado la palabra irrecusable y de ahí irnos para atrás para leer el contexto, ¿sí? Claro. En este caso lo estoy haciendo leyéndolo así de manera lenta y pausada porque obviamente quiero dar también una explicación de la lectura. Pero en la prueba podríamos buscar la palabra irrecusable si no sabemos el significado, leer la oración antes del punto y seguido, si no entendemos ir al anterior punto y seguido, y de allí inferir el significado, ¿sí? Entonces, parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Allí están haciendo una afirmación. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. O sea, que es muy poco común que las personas cuando viajan no lleven una cámara. O lo que sería similar siempre que las personas viajan llevan una cámara fotográfica. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la expulsión. Irrecusable quiere decir como innegable, como que está allí presente, como una prueba, ¿sí? Como que no puede ser rechazable. Ese es el significado de irrecusable, ¿sí? Pero si no lo sabemos, podemos entonces inferirlo del texto. Están haciendo la afirmación, ¿sí? De que es muy poco común de que las personas viajen sin llevar una cámara. Y luego viene, entonces, otra afirmación amparada en el argumento anterior. Parece decididamente anormal. Utilizando ese argumento, entonces, viene la otra hipótesis o la otra exposición de los hechos. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la expulsión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia. Los amigos, los vecinos. Pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias, no disminuye cuando la gente viaja más. O sea, a medida que la gente viaja más, más toma fotos, más se aferra a la utilización de la cámara fotográfica. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Bien. Cosmopolitas. ¿Qué querrá decir la palabra cosmopolitas? Una persona cosmopólica. ¿Qué creen ustedes? Carlos, Ruth, Valentina. De acuerdo a lo que dice allí, por ejemplo. ¿Qué hacen los cosmopolitas? Realizan excursiones por el Nilo, 14 días en China, ¿sí? Frente a otra clase de turistas que no son cosmopolitas que son los turistas de clase media que se conforman con realizar instantáneas en los lugares más comunes como la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara, ¿sí? Entonces, obviamente esto es el contexto de un... Fíjense en lo importante que es para nosotros leer de dónde ha sido tomada la fuente, el texto de un autor bueno, una editorial española de Barcelona, ¿sí? Por el apellido, pues, pareciera también un autor europeo o norteamericano, ¿sí? Son Tak hijo de... Son es hijo una palabra en inglés Tak como final o cola, ¿sí? Es una derivación o un vocablo inglés pareciera ser entonces un escritor inglés, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque es desde el punto de vista de ese autor la afirmación que está haciendo de repente para nosotros ir a la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara tampoco sería tan simple como lo hace ver allí el autor que dice que la mayoría o los de la mayoría de la clase media, pues que simplemente hacen fotografías de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara frente a otro tipo de turistas más aventureros o más recorridos por el mundo que hacen más recorridos por el mundo que de repente van a pasar 14 días en China o fotografían o hacen excursiones por el río Nilo entonces ¿qué significará entonces la palabra cosmopolita? Carlos Carlos de la Asunción ¿Carlos está allí? parece que no está Carlos ¿sí? ¿qué cree usted que qué significará para usted la palabra cosmopolita? Cosmos es como del cosmos del mundo del universo ¿sí? cosmopolitas pues algo así ¿perdón? tiene como ese nombre como ¿perdón? tiene como si se referencia como si tuviera referencia como a universos tiene que ver como que es conocedor del universo de los mundos de otros mundos ¿sí? una persona que viaja mucho una persona cosmopolita ¿verdad? sí exactamente tiene que ver con eso cosmopolita es una persona que viaja mucho que conoce otras culturas entonces de hecho lo dice allí cuando viaja por el Nilo cuando viaja por China lugares que no son tan comunes para la mayoría ese cosmopolita sí lo conoce entonces es una persona que ha viajado por otros mundos ha conocido físicamente otros mundos no necesariamente tiene que haber viajado físicamente puede inclusive de repente se ha tratado con otras personas si vive en una ciudad por ejemplo como Nueva York como una capital latinoamericana importante como Sao Paulo como Buenos Aires inclusive Bogotá ¿sí? que ya se están por ejemplo Bogotá una capital latinoamericana que ya se está abriendo mucho al turismo y que recibe personas de otras latitudes entonces intercambia ideas intercambia con personas de otros mundos ya eso también le da una característica de cosmopolita a esa persona sin haber viajado si esa persona ha leído si se ha interesado en temas de geografía o de estudiar otros mundos pues al intercambiar esos temas con otras personas de otras latitudes y constatarlos en conversaciones pues ya también eso le da un aire de cosmopolita a esa persona inclusive sin haber viajado bien eso es la la definición principal de la palabra cosmopolita bien voy a salir y vuelvo a entrar dentro de 5 minutos debido a las limitaciones del tiempo del zoom pero ustedes no se retiren voy a dejar aquí a alguien Ruth por favor no se vaya a retirar la voy a dejar a usted como delegada de la reunión para que no tengan que estar entrando y volver a salir ustedes ok perdón si dígame que ok perdón que está bien ok gracias si continuando con la grabación decíamos en el apartado anterior antes de salir que el espectador de cosmopolita tiene que ver con esas personas que conocen otros mundos que se han relacionado con personajes o personas de otras latitudes y pues tienen una cultura amplia de conocer geografías conocer culturas arte entre otras cosas de otras latitudes pero entonces enfocándonos en la pregunta en la cual nos hacían referencia al significado de la palabra irrecusable vamos a ver las opciones vamos a volver a la pregunta dice en la frase las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión se cumplió el programa se gozó del viaje cuál de las siguientes palabras es sinónimo de la palabra irrecusable vamos a ver inminente es algo que es inmediato que está allí presente concluyente es algo que una vez se han realizado una investigación o se ha realizado un estudio se tienen allí las pruebas y no se puede rechazar cuando tenemos una conclusión y estamos seguros de ello porque hemos hecho un análisis hemos realizado un estudio hemos comparado dependiendo del método que se utilice hemos comparado diferentes versiones de los hechos por ejemplo o hemos de alguna forma relacionado diferentes hechos y sacamos una conclusión es porque de alguna manera tenemos las bases no es tan fácilmente rechazable esa tesis que tenemos a partir de una hipótesis inicial dependiendo del método como les digo que utilicemos y reemplazable pues es algo que no tiene de alguna forma sustitución y cuestionable es algo que pues se puede poner en duda ¿cuál creen ustedes que es la el sinónimo de la palabra irrecusable vamos a leerlo nuevamente dice por primera vez en la historia grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión se cumplió el programa se gozó del viaje entonces fíjense aquí ellos están como de alguna forma argumentándose están de alguna manera como haciendo referencia a hechos que suceden comúnmente que la gente sale y siempre lleva su cámara y al final pues sacan como una conclusión parece decir dice la fotografía son la prueba irrecusable cuando hablan de pruebas pues ya también estoy haciendo referencia como a una conclusión son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión se cumplió el programa se gozó el viaje entonces vamos a ver ahora a analizar vamos a tomarnos tres minutos para ello para que ustedes lean la pregunta y de alguna manera infieran cuál sería el significado o el sinónimo entre estas cuatro alternativas que nos dan cuál sería el sinónimo de la palabra irrecusable vamos a tomarnos entonces para ello tres minutos ay perdón dejé de compartir la pantalla voy a compartirla nuevamente bien entonces continuando con el ejercicio estimados estudiantes vamos a compartir nuevamente la pantalla ya que Zoom nos sacó no habíamos previsto lo del tiempo yo les dije que tomasen tres minutos para responder pero no había previsto lo del tiempo bueno como les digo son malas ventajas que las desventajas que presenta esta plataforma puesto que nos permite estar conectados en la comodidad de nuestro hogar y obviamente en esta situación de cuarentena o situación que se está viviendo actualmente pues es una gran ventaja entonces pues les ruego tengamos un poquito de paciencia pensando más en las ventajas que en las desventajas bien vamos entonces a compartir el cuadernillo nuevamente donde estábamos y preguntar ahora cuál respondieron ustedes cuál creen ustedes que es la correcta la A la B o la C o la D yo creo que es la B muy bien cuando hablan de prueba si ya se está hablando de un estudio que se hace para sacar una conclusión sea la correcta la B excelente continuamos entonces la 18 hacen un resumen para hablar para hablar del resumen vamos a seguir leyendo el segundo párrafo dice el acto fotográfico un modo de certificar la experiencia es también un modo de rechazarla cuando se confina a la bús se confina perdón a la búsqueda de lo fotogénico cuando se convierte la experiencia en una imagen un recuerdo el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos la propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar en los viajes ¿sí? mitigar es como satisfacer una necesidad como saciar el ansia de algo como disminuir la necesidad que tenemos de algo entonces se disminuye la desorientación general que se puede agudizar en los viajes producto de que estamos en un entorno desconocido entonces a través de la fotografía por las personas se apropian del espacio y de alguna manera se concentran en ese acto de la fotografía para olvidarse o de alguna forma desconectarse de la propia realidad la mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso al no saber cómo reaccionar hacen una foto así la experiencia cobra forma alto una fotografía adelante o sea vamos caminando nos detenemos tomamos una fotografía y seguimos adelante quizás esto por eso lo vamos a ver lo pueden relacionar con lo que están leyendo actualmente o si han leído algo del libro si lo han leído fíjense que la importancia de la lectura tiene que ver con que vamos leyendo y relacionando con otras cosas y entonces podemos inclusive hasta a veces sacar conclusiones por lo que dice en el libro de vivir el presente entonces muchas veces nos aislamos de la realidad a través de de este elemento de la fotografía y todo se convierte en la experiencia de fotografiar algo sin tomar en consideración el objetivo propio del viaje que es realizar una experiencia mucho más amplia que limitarnos a lo que aparece detrás allí de un zoom entonces el método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable alemanes japoneses y estadounidenses bueno son conocidas estas culturas por su elevada elevado nivel de disciplina siempre bueno hay muchas teorías sobre esto no bueno se pudiese hablar de ello pero bueno no es el momento ni el espacio pero son culturas que siempre han estado desde las personas desde muy pequeñas adoctrinándose para ejercer la función laboral entonces nunca pueden tomarse un espacio para la relajación sino que siempre deben mantenerse o sentirse que están ocupadas entonces la fotografía pues obviamente es como un elemento que le dice allí a la persona que está haciendo algo algo productivo y no simplemente verlo como algo relajante o algo de distensión o un elemento para cambiar la rutina sino continúa entonces en ese caso el pensamiento rutinario de querer hacer algo el empleo de una cámara atenúa su ansiedad o sea mitiga esa ansiedad provocada por la actividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose o sea las personas que de alguna forma sufren de ese síndrome de que tienen que estar ocupados y se sienten mal cuando están divirtiéndose al estar realizando la fotografía pues de alguna forma alivian ese sentimiento de culpa por estar fuera de una actividad que no es laboral de sentirse improductivos cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo pueden hacer fotos entonces teniendo ya una perspectiva de lo que está en el texto vamos a ver el resumen y entonces analicen por favor una vez hemos leído y analizado el texto que quiere decir ese resumen ¿por qué ese resumen que está allí se puede caracterizar como inadecuado? o sea no está acorde con lo que dice el texto vamos a tomarnos entonces cinco minutos para ello son las nueve y diez hasta las nueve y quince ¿sí? para que ustedes analicen por qué podemos catalogar este resumen como inadecuado de acuerdo a lo que dice el texto ¿sí? o sea alguien está haciendo un resumen del texto pero parece que el resumen o parece no de hecho allí no afirma que el resumen no es adecuado la pregunta es ¿por qué no es adecuado? ¿por cuál de estas opciones nos inclinaríamos? entonces cinco minutos las nueve y diez hasta las nueve y quince bien gracias 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 Gracias. 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 Dice. La autora analiza la relación entre el turismo y la fotografía, teniendo en cuenta que los cosmopolitas ven en sus viajes, al acto de fotografiar como una necesidad. Según ella, ese acto acaba de convertirse en una práctica trivial con la que solo se busca mitigar la desorientación general que causan los viajes. Así la fotografía se convierte para los cosmopolitas japoneses, estadounidenses y alemanes en una especie de reemplazo del trabajo al que están acostumbrados. Ahí, si leímos con atención el último párrafo, nos damos cuenta de que la autora no solamente habla de los cosmopolitas, también habla de los turistas de clase media. Entonces, allí hay una información sesgada, puesto que ella está tomando únicamente la clase de turistas cosmopolita, ¿sí? Entonces, vemos que la opción más adecuada sería la B. Se centra en un tipo particular de turistas y no en los turistas en general. O sea, está allí casi que directa porque, como vemos allí, si nos retrocedemos al texto, allí dice, cuando habla del turista, tanto cosmopolita como del turista, perdón, no era del segundo párrafo, era del primer párrafo. Al final del primer párrafo dice, el acto de fotografiar satisface las necesidades, las mismas necesidades, las mismas, ¿sí? O sea, está tratando a los cosmopolitas y a los turistas de clase media con la misma balanza con respecto al uso de la fotografía. Dice que para los dos satisface las mismas necesidades. Y en el resumen, solamente se está refiriendo a los cosmopolitas, está obviando al otro tipo de turistas. Por lo tanto, este resumen no sería correcto o no sería adecuado o sería inadecuado porque se centra en un tipo particular de turistas, es decir, solamente los cosmopolitas y no los turistas en general. Como ya se ve allí, que habla de los turistas cosmopolitas y los de clase media, ¿sí? ¿Habían puesto esa como correcta o cuál habían puesto ustedes? A ver. Señor. ¿Era esa la misma que habían puesto ustedes como correcta? ¿La ve? Sí, señor, la ve. Sí. Por esa misma razón, ¿sí? De que ella habla únicamente de los cosmopolitas, pero... Sí, como de los turistas y ya. Exacto. Muy bien. Excelente. Bien. ¿Cuántos minutos dice allí que tenemos conectados? Voy a ver la pantalla. ¿De dónde parecen los minutos que tenemos? Sí, que tenemos 40 minutos, sí. ¿Ya pasaron 40 minutos? ¿Tan rápido? Bien. Voy a salir para volver a entrar para nuevo, para que no suceda lo de hace rato que nos quedamos en el aire. Voy a dejar encargado a Runt. Para no tener que estar saliendo otra vez. Bien. 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 No había puesto el audio aquí en... Funcionamiento. Eh... Decía. Continuando con la grabación. Vamos a responder las preguntas 19 y 20. Antes de leer el texto, leemos la fuente. Dice que es extraído de Biblioteca de la Presidencia Bogotá, 1956. Cuatro volúmenes. Vemos que es un libro editado en Colombia. Por Editorial Ceja. Las preguntas tienen que ver... Dice... De acuerdo con el texto, se puede afirmar que la descripción de los indios de Ibagué, hecha por Aguado, corresponde a un periodo anterior a la llegada de los españoles, al continente americano, pues presenta a los indígenas en una situación de salvajismo absoluto. El proceso de fundación de la ciudad colonial de Ibagué, pues la dinámica de colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a los indígenas de la zona. La etapa de conquista de los territorios que se anexarían a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. Y la de un periodo histórico indeterminado, pues el texto no ofrece información cronológica que permite identificar el momento que corresponde a la descripción. Entonces, la pregunta va dirigida al hecho de que la descripción de los indios de Ibagué corresponde a un momento histórico en particular. Vamos a investigar entonces a qué momento histórico en particular corresponde esta pregunta. Bueno, ahí empieza hablando del año 1560, dice, Fray Pedro de Aguado fue un misionero español que vivió en el reino de Nueva Granada, en el nuevo reino de Granada, entre 1560 y 1590 aproximadamente, se le atribuye la autoría de la recopilación historial. Un texto compendio, o sea, un compendio es como una recopilación de crónicas donde se refieren los hechos de la temprana colonización española. Entonces, vamos a ver que se está refiriendo a la época de la colonización española en los actuales territorios de Colombia y Venezuela. Las narraciones de recopilación giran alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en territorios del nuevo mundo. Se está refiriendo a la entrada de la colonización de los colonizadores españoles a territorios del nuevo mundo. El sometimiento del sometimiento de sus pobladores ancestrales y la subsiguiente fundación de ciudades coloniales, ofreciendo por lo general descripciones de las sociedades indígenas y su entorno natural. En el relato de las campañas del capitán Calarza y sus soldados en los actuales territorios del Toluima, Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Fíjense que no puede, en este caso, referirse a un periodo anterior a la llegada de los españoles, porque allá precisamente nos están diciendo que es en el periodo de colonización, o sea, la opción A queda descartada. La opción B dice el proceso de fundación de la ciudad colonial de Ibagué, pues la dinámica de colonización consistía en fundar ciudades y luego someter a los indígenas en la zona. Vamos a ver qué nos dice allí, entonces, ese fragmento sobre la fundación de Ibagué. Dice, Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Dice, en el relato de las campañas del capitán Calarza y sus soldados en los actuales territorios del Toluima, Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Son estos indios de Ibagué, grandes carniceros de carne humana y de cualquier otra carne. Para ese entonces eran antropófagos, es decir, caníbales. Aunque generalmente se conocían como caníbales, particularmente los indígenas de las etnias caribe, tienen algodón. No he leído así de que otras etnias aparte de las caribes eran antropófagos o caníbales. ¿Ustedes han leído algo de eso? Bueno, quizás pudo haber sido una exageración allí o realmente no conocemos esas fuentes que hacen referencia a estos indígenas como antropófagos. Tienen algodón, aunque poco, aunque poco, de que hacen algunas mantas para su vestir. O sea, del cual hacen algunas mantas para su vestir a partir del algodón. Las indias son muy feas y traen en la cabeza unos bonetes. Bonetes son como unos gorros, unos sombreros parecidos a los birretes que se ponen en las graduaciones. O al que utilizan los obispos, son una especie de sombreros especiales. Entonces las indias traen en la cabeza unos bonetes de venado con que se aprietan y axen los cabellos. axen quiere decir así como que yo busqué la palabra allí en el diccionario. Cuando no conozcamos una palabra, la buscamos en el diccionario. Tiene que ver así algo como con la abundancia, como que aumenta incesantemente. ¿Sí? Vamos a ver nuevamente. ¿Sí? Bueno, básicamente tiene que ver. A ver con eso, ¿no? Con asir, como tomar, como de alguna forma aprender algo. Dice, con que aprietan y axen los cabellos. O también tiene que ver con cuando algo abunda de manera incesante. No hay entre ellos caciques, como entre otros indios, al parecer una estructura más plana. Más son mandados de algunos indios principales que entre ellos hay, a los cuales obedecen cuando les parece y les da gusto. Es tierra muy áspera y fragosa en la que estos indios habitan y todas sierras peladas. Bueno, allí más que todo en esta segunda parte hace referencia a las características de esos indios de esa zona del Tolima. Pero básicamente para responder a la pregunta 18, vamos a enfocarnos en esta parte que estoy resaltando aquí. Dice, las narraciones de la recopilación giran alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en territorios del Nuevo Mundo, del sometimiento de sus pobladores ancestrales y la subsiguiente fundación de ciudades coloniales. O sea, primero se tomaban los territorios y luego fundaban las ciudades, ofreciendo por lo general descripciones de las sociedades indígenas y su entorno natural. Esto que está aquí, pues es una descripción de esa sociedad indígena de la zona del Tolima. Vamos a ver entonces la pregunta, ya tenemos un poco más claro el texto. Dijimos que no podía ser la A, porque ahí habla de que es el periodo de colonización, no es anterior a la llegada de los españoles y la colonización ocurrió en el momento de la llegada de los colonos. La B, el proceso de fundación de la ciudad colonial de Ibagué, pues la dinámica de colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a los indígenas de la zona. Allí están también en algo errado, puesto que dice que primero se sometían a los indígenas y posteriormente sí se fundaban las ciudades. O sea, que tampoco puede ser la C, la B, perdón. La C sería la etapa de conquista de los territorios que se anexarían a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. Y la D, un periodo histórico indeterminado, pues el texto no ofrece información cronológica que permite identificar el momento que corresponde a la descripción. La D queda descartada de plano, puesto que allí mencionan fechas inclusive, creo que 1400 o 1500 y algo, cuando empieza la 1590, hace referencia a fechas, hace referencia más bien a una crónica bastante detallada de ese periodo de la conquista. Por lo tanto, no es ni la A, ni la B, ni la D. La C dice la etapa de conquista de los territorios que anexarían a la colonia neogranadina, ¿sí? Esa sería la correcta y de hecho, bueno, allí hablan del periodo de la conquista. Sería esa la C. ¿Coincidimos allí? ¿Habían seleccionado esa? ¿Habían seleccionado esa, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Bien, entonces, continuamos con la B. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor? Se ajusta mejor al contenido del texto. Bueno, esto de los títulos a veces es muy subjetivo. Este tipo de preguntas, pues, la verdad no se deberían realizar, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Puesto que es muy subjetivo, cada quien, pues, dependiendo de la vivencia y de la experiencia que tenga, pues, se iría por determinado tipo de título. Aunque, bueno, hay que tratar de analizar en base a lo que usted está diciendo allí. Dice, Civilización y barbaria en la colonización española. Fray Pedro de Aguado y la construcción retórica del indígena. El canibalismo ritual en la crónica de Fray Pedro Aguado y la influencia de los autores clásicos en los cronistas neogranadinos del caso de Aguado. Bien, vamos a terminar de leer el texto, puesto que nos falta allí la última parte, para ver entonces cuál sería el título más adecuado. Ya estamos conscientes de que hemos leído un poco y habla del periodo de colonización de un libro allí denominado Recopilación, realizado por el padre Aguado. y dice que ya se va a acabar el tiempo. Profe, yo no lo escucho. Ludis, Vanessa. ¿Los demás me escuchan? Sí, profesor, yo sí lo escucho. Tiene que tener allí un problema, Ludis, que me manda un mensaje que dice que no escucha. Por favor, trate de solucionar el problema. Aquí los demás me escuchan. Me dicen que me escuchan bien, ¿verdad? Sí. ¿Se escucha bien o se escucha muy bajito? Me escucho bien. Gracias. Bien, por si acaso estaba hablando muy bajito o no se escuchaba bien para comunicar. Bien, voy entonces, antes de continuar, a salir para cumplir con el tiempo de los 45 minutos y no quedarnos allí en el aire. Bien. Luego, entrando nuevamente, debido al descanso obligatorio que nos obliga o nos hace salir de la reunión de Zoom, entonces continuamos con la pregunta 20, referente a cuál de los títulos se ajusta mejor al contenido del texto. Decíamos que el primer párrafo, pues, habla de que es una grabación. Entonces les decía, en la primera parte del texto, pues, habla del libro titulado Recopilación Historial del autor Fray Pedro de Aguado, en el cual, pues, hace una referencia a una crónica de la colonización en los territorios de la Nueva Granada y la anexión del territorio del Tolima, a esa colonia neogranadina. Hace una descripción también de los indios de Ibagué, un poco, bueno, particular allí. Y luego, entonces, debemos continuar leyendo el segundo párrafo, para, entonces, de alguna forma estar claros, del título. Dice, en su estudio, los indios medievales de Fray Pedro de Aguado, el historiador Jaime Humberto Borja, sostuvo que la revolución historial no puede ser tomada como una fuente fiable para el conocimiento de los eventos históricos. Ante todo, debe asumirse como un texto que respondía ideológica y culturalmente a una tradición europea que poco tenía que ver con el mundo que pretendía representar el del indígena y su entorno natural. Entonces él está, dice aquí, el mismo, el autor del libro, ¿sí? Dice, referente a ese libro, los indios medievales de Fray Pedro de Aguado, ¿sí? Un libro que hace un análisis de, un estudio que hace un análisis del tema o del libro de Aguado. Un historiador, ¿sí? Hace una crítica a esa recopilación historial de Aguado, puesto que dice que no es una fuente fiable, pues es un elemento muy subjetivo desde la óptica del mundo europeo, ¿sí? No desde la realidad y el entorno natural de esos indígenas. Dice, frente a descripciones como la que acabamos de citar, afirma Borja que el de Aguado es un índio retórico que surge de una realidad textual y no de una realidad aprehendida por la experiencia. Es decir, corresponde más a una figura retórica, por eso digo yo también que era muy particular, porque era una visión un poco sesgada. Inclusive se habla allí de que son carniceros y según tengo conocimiento, la mayoría, los indígenas en América, no eran antropófagos, solamente existen por allí, de alguna forma, indicios de que los indios caribes eran los únicos que cumplían con esa característica. Y aparte de todo, pues es una visión bastante sesgada respecto a la belleza, hablan de que las indias son feas. Obviamente desde el punto de vista de la belleza o el canon de belleza o el concepto de belleza que se tiene de la mujer desde la visión europea, pues obviamente al juzgar a las indias se les juzgaría como diferentes, no como feas, simplemente es otro parámetro, otro patrón de belleza, opuesto a ese patrón eurocentrista, visión que compartía pues el fray Aguado. Dice, además, la construcción narrativa del indio de la crónica de Aguado reúne imágenes conocidas por la tradición cristiana y los imaginarios bíblicos, el canibalismo, las exacerbadas costumbres, la fiereza de sus armas, su alianza con traidores, el engaño. En el indio recae la descripción de los vicios físicos y morales de toda la extensión natural. Para reafirmar sus posesiones, Aguado presenta una naturaleza tan salvaje como sus habitantes. Entonces vamos a ver, una vez hemos leído el texto, vamos a ver cuál sería el título más adecuado. Civilización y barbarie en la colonización española, Fray Pedro de Aguado y la construcción retórica del indígena, el caribalismo ritual en la crónica de Fray Pedro de Aguado, la influencia de los autores clásicos en las crónicas neogranadinas, el caso de Aguado. Vamos a empezar con la D, la más fácil. La D queda descartada, puesto que no puede ser la influencia de los autores clásicos, inclusive si se refiriera al caso de Aguado, debería mencionar otros casos y después enfocarse en el de Aguado. Y esto no se está realizando, de hecho solamente se menciona el caso de Aguado, por lo tanto no puede ser la D. Digo, si fuese esta, por lo menos debería hacer referencia a otros cronistas, por lo tanto esa queda descartada. La civilización y barbarie en la colonización española parecería ser un título muy amplio para el texto que se está describiendo allí. Fray Pedro de Aguado y la construcción retórica del indígena también sería muy limitado, puesto que habla también de otros procesos y elementos de la colonización que no solo se circunscriben a ese aspecto de la retórica del indígena. A ver, el caribalismo ritual, vamos a ver, el caribalismo ritual en la crónica de Fray Pedro de Aguado, me refiero a esto en particular. Perdón. 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 Con respecto a la pregunta 20, antes de salir de Zoom, decíamos que estas preguntas de títulos más adecuados son un poco subjetivas, sin embargo nosotros debemos tratar de buscar la que más se adecua al texto. En el caso de la opción D, esa está totalmente fuera de orden, puesto que no hace mención a otros autores. En el caso de la opción C, es algo muy específico hablar del canibalismo porque se refiere también a otros temas como es la conquista y a las características de los indios de la zona del Tolima. En el caso de la A, civilización y barbarie en la colonización española, es un título muy amplio, puesto que se circunscribe específicamente al caso de la Nueva Granada. Por descarte, entonces, seleccionaríamos la opción B, Fray Pedro Aguado y la construcción retórica del indígena, puesto que en el primer párrafo hablan del libro del Fray Pedro Aguado, recapitulación, recopilación historial, y en la segunda parte hablan de que es una construcción retórica, puesto que se asemeja más a esa visión eurocentrista de la conquista, en contraposición a lo que debería ser la realidad. Entonces, la opción B sería la correcta. ¿Se aproxima a lo que ustedes hicieron? Sí, profesor. Bien, muy bien. ¿Perdón? ¿Sí? Que usted aún no ha enviado la asistencia. Ah, voy a enviar la asistencia. Muchas gracias por esa información. Bueno, mientras ustedes van leyendo, aquí este párrafo que les voy a poner, yo me encargo de enviarle la asistencia. Voy a compartir aquí. Por favor, vayan leyendo este párrafo, mientras yo voy buscando la asistencia. Dice, respondo a las preguntas 22 de acuerdo a la siguiente información. Bueno, vamos a leer la pregunta 22. Dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? El autor dice que es tomado de un autor que se llama Henry David Toro, en francés, creo que es francés, de una página web consultado del 25 de enero de 2015. Bien, habla, entonces, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? Opción A, la guerra con México. Opción B, los abusos del ejército. Opción C, la tiranía de las mayorías. O la debilidad de las minorías. Entonces, una estrategia sería ir a ver dónde aparece el elemento de la guerra con México. En el segundo párrafo dice, somos testigos de la actual guerra con México. Obra de unos pocos individuos comparativamente que utilizan como herramienta al gobierno actual. Bien, entonces, sería bueno leer lo que está antes de eso. Por favor, vayan leyendo lo que está allí, mientras yo voy buscando la asistencia. Si están observando, están observando el párrafo. Yo veo todo negro, profesor. Es que no puedo hacer las dos cosas a la vez. A ver, voy a dejarles el párrafo. O sea, el Zoom no me permite buscar otras páginas. Cuando se está enfocando una pantalla. Bien, entonces, voy a dejarles aquí la asistencia para el final. Voy nuevamente a compartir. Ahora sí lo observan en el párrafo. Sí. Bueno, vayan leyendo esos dos párrafos que están allí. Entonces, para ellos, 10, vamos a ponerle, para que lo analicen y vayan pensando 15 minutos. Gracias. 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 ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? Entonces él está fijando una posición. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Él, en el primer párrafo, al final, está fijando una posición respecto al gobierno, ¿sí? Dice, el gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo, ¿sí? Está criticando ahí la utilidad de los gobiernos. Luego dice, la guerra con México, lo pone como un ejemplo. Entonces está utilizando el ejemplo de la guerra con México como un argumento para fijar su posición contra los gobiernos. Entonces la opción correcta sería la A, ¿sí? Sería la correcta, ¿sí? Obviamente las otras opciones no serían muy adecuadas, ¿sí? La debilidad de las minorías, pero él también habla de la tiranía de las mayorías, ¿sí? De los abusos del ejército, no precisamente se trata el texto, más bien es de él. La corrupción y el hecho de que los débiles generalmente nunca ejercen el poder o de alguna forma se benefician de ese poder que le confieren a los gobiernos por los cuales han votado o han elegido, ¿sí? Coincide con lo que ustedes han seleccionado. Muy bien, dicen aquí que analizó y que, dice Jaider, que la guerra con México. Excelente, Jaider, felicitaciones. Ruth, ¿también? Sí, también la guerra de México. Bien, excelente. Me alegro entonces que coincidan con la respuesta correcta. Gracias. Bien, dice, respondo a la pregunta 23 de acuerdo con la siguiente información, ¿sí? Tomado de Gómez Ávila sucesivos escolios a un texto implícito, ¿sí? Hay una serie de citas allí de ese texto, ¿sí? Y la pregunta es, de acuerdo con el aforismo, ¿los sistemas filosóficos difieren los unos... Bien, entonces les decía antes de que Jesús nos sacara del tiempo de 45 minutos, ¿sí? Y antes de entrar, les decía que analizábamos la pregunta, la 23. De acuerdo con el aforismo, los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas. La principal diferencia entre un sistema filosófico y otro consiste en la manera de... Bueno, nos están preguntando únicamente por ese aforismo. Un aforismo es una especie de cita o pensamiento muy conciso y resumido que de alguna forma trata de reflejar o resaltar una realidad innegable. Es decir, un aforismo es muy difícil de rebatir, simplemente resume muy concisamente y de manera irrefutable una realidad determinada, ¿sí? Entonces dice, los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas, ¿sí? De acuerdo con ese aforismo, dice, la principal diferencia entre un sistema filosófico y otro consiste en la manera de... Pues dicen que los... De acuerdo con eso, dicen que los sistemas, la mayoría se encargan de... Resolver... No se encargan de resolver los problemas, sino más bien de escamotearnos. Entonces, la principal diferencia no es tanto la forma como resuelven los problemas, sino la forma como de alguna manera escamotean, escamotear, tiene de alguna forma un significado relacionado con esquivar los problemas, ¿sí? No es plantearlos ni resolverlos, ¿sí? Que precisamente la primera parte del aforismo dice que no se diferencian en eso, ¿sí? Sino en la manera en cómo los escamotean, es decir, la manera en cómo los esquivan. Sería la opción correcta, la 23 sería la C. ¿Estamos claros? No podría ser la A ni la B, porque precisamente esa es la forma en que... ¿Cómo les digo? Dice... En que no difieren, más bien esa es la forma en que se parecen. Ninguno resuelve problemas. Esa es la característica común. Lo que lo diferencia es la manera como escamotean los problemas. Entonces es buscar un significado para escamotear. Sí, escamotear es como ser escamoso, como de alguna forma darle la vuelta a las cosas, como engañar, como esquivar, ¿sí? Entonces la opción correcta sería la C, esquivar los problemas. ¿Coinciden ustedes con eso? ¿Se me están oyendo? Bien. Sí. Bueno, vamos a resolver la 24. Por favor, tómense en un tiempo de... Vamos a ver cuántos párrafos son. Tómense en un tiempo de 15 minutos para analizar esto, pero antes de eso, vamos a leer. La fuente dice, tomado de Goddard Jane, aprendiendo de los chimpancés. Es un mensaje que los humanos pueden entender en la revista Science, una revista científica. En diciembre de 1998 hace cita al volumen de la revista y las páginas. Es una redacción no de un libro de literatura o un libro de una crónica periodística, ni nada por el estilo, ni un libro de texto, sino de una revista científica, ¿sí? Que tiene una forma particular para redactarse ese tipo de textos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la pregunta que nos hacen. Considere el siguiente enunciado. No me di cuenta de que no era científico discutir sobre el comportamiento en términos de motivación o propósito, ¿sí? ¿Qué prejuicio cuestiona la autora por medio del enunciado anterior, sí? Están extrayendo del artículo este elemento. No me di cuenta de que no era científico discutir sobre el comportamiento en términos de motivación o propósito. Es decir, ella está haciendo como una crítica a lo que ella, de alguna forma, piensa que era el paradigma en ese momento, ¿sí? El paradigma era que no se podía discutir sobre motivación en los animales, ni de la personalidad en los animales. Bueno, eso lo relatan en la primera parte del párrafo. Vamos a leer entonces eso. Y vamos a ver entonces, para responder a la pregunta, ¿cuál es el prejuicio? ¿Qué es el prejuicio? Un prejuicio es una concepción errada de la realidad en base a una serie de ideas que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿sí? Entonces, ejemplos de prejuicio pueden ser frases como, que se me ocurre ahorita, todas las personas de color son flojas, no les gusta trabajar, todas las personas de la costa no trabajan, ¿sí? Que se yo, todas las personas de Boyacá les gusta la música de Carranga, ¿sí? Son prejuicios, ¿sí? Son ideas preconcebidas, ¿sí? Que tenemos respecto a una realidad, va muy relacionado también con los estereotipos, ¿sí? Un prejuicio es una concepción errada de la realidad, cuando de alguna forma observamos la realidad de una manera deformada, no nos aproximamos a juzgar la realidad de una manera correcta, sino en base a una serie de juicios o conceptos que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Entonces, ella cuestiona este prejuicio, ella dice que no se había dado cuenta de que el hecho de discutir sobre el comportamiento y la motivación o propósito de los animales no era científico, entonces ella está cuestionando un prejuicio. La pregunta es, ¿cuál de los prejuicios que están aquí es la que cuestiona, ¿sí? Lean, por favor, uno a uno, esas opciones para posteriormente ir a analizar el texto. Dice, los animales tienen mente y por lo tanto deben tratarse como seres con personalidades o emociones. Entonces, la etología es una ciencia dura que se esfuerza por mantener a raya las explicaciones subjetivas. La etología es una ciencia que estudia el comportamiento de los animales, si tanto racionales como no racionales, es decir, tanto el hombre como los demás animales, ¿sí? Estudia el comportamiento de los dos, la etología. Las explicaciones científicas sobre el comportamiento no deben tener en cuenta la intención al explicar la conducta. Y la de la variabilidad entre animales individuales es un hecho contingente que la etología no debe considerar. O sea, contingente quiere decir que no está presente en la mayoría de los casos, sino que es algo aislado, ¿sí? Bien. Que es una excepción. Entonces, vamos a leer el texto para responder cuál de esos prejuicios que hemos leído es el que ya está criticando cuando dice que no se había dado cuenta de que no era científico analizar la conducta de los animales en base a la motivación y el propósito. Bien. Entonces, bueno, vamos a tomarnos un tiempo allí para leer esto. Bueno, voy a empezar a leer la primera parte para luego correr la barra espaciadora, puesto que no se lee completo. Dice, cuando inicié mi estudio sobre chimpancés salvajes de 1960 en el Centro de Investigaciones Combe, String no era permitido al menos, no en los círculos de etología, es la CISA que estudia, la etología de la CISA que estudia, el comportamiento y la... sí, el comportamiento de los animales, tanto racionales como no racionales. Hablar sobre la mente de los animales. Solo los humanos tienen mentes. Era el paradigma para ese momento. Ni tampoco era del todo correcto hablar acerca de la personalidad de los animales. Por supuesto que todos sabían que ellos tienen sus caracteres únicos. Todos los que alguna vez hubieran tenido un perro u otra raza, u otra mascota, perdón, eran conscientes de ello. Es decir, de que eran diferentes cada uno de esos animales, son diferentes. Pero los etólogos, luchando por hacer de la suya una ciencia dura, se mantuvieron alejados de la tarea de tratar de explicar esas cosas objetivamente. Un respetado etólogo, al mismo tiempo que reconocía que había una variabilidad entre animales individuales, escribió que era mejor que este hecho se escondiera debajo de una alfombra. Bueno, continúe allí la lectura. Continúen, por favor, allí, para entonces evaluar cuál era el prejuicio que ella estaba, de alguna forma, criticando con esa afirmación. Vamos a tomarnos entonces diez minutos para ello. Hasta las once y cuarenta y cuarta. Gracias. 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 Bueno, ustedes me avisan cuando ya lo hayan leído completo y lo hayan analizado. si me avisan, por favor. Gracias. 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 ¿Qué prejuicio cuestiona la autora? El hecho de que los animales tienen mente y por tanto deben tratarse con seres con personalidades o emociones. Precisamente eso es lo contrario a lo que están diciendo allí. O sea, los etólogos en esa época no aceptaban esto. Esto no era el prejuicio que ellos tenían. ¿Sí? La etología es una ciencia dura que se fuerza por mantener a raya las explicaciones subjetivas. Podría ser. Las explicaciones científicas sobre el comportamiento no deben tener en cuenta la intención de explicar la conducta. Y la de la variabilidad entre animales individuales es un hecho contingente que la etología no debe considerar. ¿Sí? Bueno, las tres de alguna forma se pueden considerar prejuicio, pero la que más se adapta a lo que ella está diciendo allí son las explicaciones científicas sobre el comportamiento. No deben tener en cuenta la intención al explicar la conducta. Sería la respuesta correcta. La 24. ¿Sí? De la 24 sería la C. ¿Están claros? Bien, yo no sé cuántos minutos van. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto. Bueno, vamos a analizar. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Por favor, analicen esta imagen para responder la pregunta 25. Que dice, ¿Cuál de los siguientes denunciados se contradice con la tesis central del texto? No todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. ¿Sí? Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. Y el juicio y el deseo no depende de nosotros. ¿Sí? No todo se divide entre lo que depende y no depende de nosotros. Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. La mente del filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. Y el juicio y el deseo no dependen de nosotros. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuál de estos denunciados se contradice con la tesis central del texto? Vamos a ver entonces. Vamos a tomarnos un tiempo. Voy a ver aquí el tamaño. A ver si se puede observar. Allí lo ven. Allí lo ven. Allí lo ven. No se ve muy bien. No voy a estar. Bueno, lean primero. La primera parte para luego bajar la segunda. Allí lo ven. Dice. Pero ¿a qué viene toda esta chachara del huevo? Chachara es como hablar mucho, ¿sí? Me enseñaste a usar la razón como una forma de libertad. Y ahora Crates me liberó de ti. Crates es otro filósofo, ¿sí? Qué dices, dice el maestro, que no puedes jalar a un filósofo de la ropa, sino de los oídos. Mi cuerpo puede seguirte. Mi cuerpo puede seguirte, pero mi mente ya no. Ahí está dando prevalecencia a la mente sobre el cuerpo. Todo lo que existe se divide en lo que depende en lo que depende de nosotros y en lo que no. De nosotros depende en el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Pero eso depende de mí, por eso depende de mí, separarme de ti. Crates. Entonces, ¿cuál será la opción correcta? Dice. ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? Entonces, no todo se divide, no todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. Y el juicio y el deseo no dependen de nosotros. Pero sí, la opción correcta sería la B. Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos porque al final él dice que él se puede alejar. Por eso depende de mí, separarme de ti. Crates. Sería la opción correcta. Bien. Ya tenemos las 12 y 44. Bien. Vamos entonces ya finalizando la clase de hoy. Voy a tomarme el tiempo ya para mandarles la... la asistencia, ¿sí? Voy a ir a buscarla, el vínculo. Para entonces enviarla, ustedes firmen y ya vamos finalizando la clase de hoy. Les voy a mandar entonces el taller. El taller, al final de la tarde, estén pendientes. El taller obviamente va a constar de lo que resumimos el día de hoy. Y la pregunta referente... La pregunta referente al libro del Camino de los Sabios del autor Walter Rizzo respecto a cómo se puede usar la filosofía para hacer frente a los problemas cotidianos de nuestra vida. No sé, comentarios. Pregunta ya el día de hoy. Finalizamos con la asignatura. Comentarios. ¿Dudas? ¿Ruth? No, no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, entonces ya vamos finalizando. Voy a dejar la grabación, finalizar ya la grabación.